Cuando cambiamos la secuencia natural de un río dragándolo, aumentamos la capacidad de su cauce normal a corto plazo, porque el río no tarda en cubrir ese hueco, es como echar monedas a un pozo sin fondo. Dragar nos hace pensar que vamos a contener la inundación en el propio cauce, algo que no ocurre. Es para el río una importante agresión ambiental y ese mismo río no va a tardar en restituir ese ciclo constante de erosión y sedimentación también en la zona que hemos dragado, así que volvemos al punto de partida. Y es que el tamaño del cauce en cada momento es el que le corresponde al río según su propia secuencia. Y no olvidemos que el dragado y la tala de vegetación en la ribera perjudican seriamente el medio ambiente.